Ya hablamos de NEDESMA, entre las 100 mejores en reputación de nuestro país. Según destaca el ranking MERCO 2017, monitor empresarial de reputación corporativa, en una investigación que elabora anualmente el Instituto Español Análisis e Investigación, la compañía juqueña y su producción está entre las más destacadas. El MERCO, dicen sus autores, es uno de los monitoreos de referencia en el mundo, que se realiza en 11 países. Se trata de una evaluación multi-stock lender, que quiere decir grupos de interés, efectuada a través de casi 11.000 encuestas y 18 fuentes de información, todas vinculadas al universo corporativo, entre ellos altos ejecutivos, catedráticos empresariales, líderes de opinión, analistas, financieros, influencers, sindicatos, periodistas y público en general. El objetivo es medir la reputación empresarial, un activo invalorable, ya que, entre otros beneficios, mejora la cautelización bursátil y atrae y retiene talentos, además impulsa las ventas y amortigua la crisis.